Las normas fueron dadas a conocer en un encuentro con la prensa nacional especializada y es la primera vez que Cuba establece un marco jurídico que vela por los intereses de la nación en este campo, decisivo en la producción de alimentos y en lograr el propósito de la soberanía alimentaria. La aplicación de la genética en interés de la ganadería cubana tuvo sus inicios con el triunfo de la revolución y en el comandante en jefe Fidel Castro, su principal promotor y defensor, mediante la importación de razas altas productoras, la obtención de ejemplares cruzados que se adaptaran a las condiciones del trópico y la creación de una infraestructura que hoy cuenta con 17 empresas y 5 institutos de investigación científica vinculados a la actividad genética. Hoy, Cuba desarrolla como recursos zoogenéticos 18 razas de ganado vacuno, entre puras y en formación, 2 de búfalos, 20 equinas, 3 ovinas, 8 caprinas, 31 razas avícolas de 7 especies, 6 porcinas, 6 cunícolas y 2 apícolas. A partir de ahora, será obligatoria la mejora genética de todos los ganados, tanto en el sector estatal como privado, lo que sin dudas tendrá un beneficio en los niveles de producción. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.